Chicos, no debemos dejar que vuelva a pasar lo que sucedió en el capítulo anterior Así que para estar prevenidos, debemos permanecer todos juntos y... Oigan, ¿qué les parece si vamos a las albercas? Yo iré a leer el Kama Sutra Sí, estamos muertos Ay, pero qué rica chuleta, compadre ¿Qué pedo? Escúchame bien, pinche Betty la fea Deja de estarme acosando Mejor ve a bañarte, que aquí ya apesta Otaku ¡Simón! Calmada, morra, no lo dijo en mal pedo, solo que... Ese papucho me acaba de decir que me bañe Supongo que me va a invitar a salir Espera, ¿te vas a bañar solo porque piensas que te invitaron a salir? Pues sí, güey, si no para qué chingados me baño Buenos días, hijos de sus respetables madres Al parecer alguien ya se lo cargó al payaso ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Probablemente le dieran cuello a alguien de nosotros No creo, güey, ¿por qué alguien haría eso de nuevo? La verdadera pregunta aquí sería... ¿Y por qué no? Naegi, acompáñame un ratito Vamos pa'l obscurito ¡Ah, caray! Dime, ¿cómo crees que podemos pasar al baño de chicas sin que nos mutilen esas madres? Ya sé, ¿por qué no tocamos y decimos que es una pizza? La puerta está abierta Qué curioso, ¿no? ¿Por qué gritas, güey? ¡Ah, la madre! ¡Se ha encontrado un cadáver! ¡Vamos a comenzar el llagate, perros! ¿Eso significa que no ordenaremos pizza? Muy bien, yo digo que es Betty la fea ¡Ay, chingada! ¿Y yo por qué, güey? ¿Que no fui yo el que te dijo que te fueras a dar un baño? Obviamente tú eres la culpable ¡Cálmate, güey! ¡Ella no es la culpable! ¿Ah, sí? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué? ¡Ya llegó el lechero, hijos de la chingada! Tiene doble personalidad Además todos sabemos que a esta morra le da miedo la sangre rosa ¿Y por qué la sangre rosa? ¡Generación de cristal! Si lo hubiese matado yo, me hubiera tenido que bañar Lo cual no he hecho Muy bien, ya con eso me convenció Para empezar, ¿qué hacía ella en el baño de hombres? ¿Qué? ¿No sabían? Esa morra tenía una tercera pierna ¿Tercera pierna? ¿Era un trapito? ¿Qué hubiese hecho, León, si todavía estuviera aquí? Entonces, ¿quién es el impostor? Lo único que sabemos es que llevaba una sudadera de los BTS Pues no tenemos más pistas Lo único que sabemos es que llevaba una sudadera de ese tal Jimin Espera un momento ¿Cómo sabes que la sudadera llevaba a ese tal Jimin? Pues todos los chinos se parecen, güey Ah, no, pues sí, cierto, eh ¡Son coreanos, pendejo! Por mí pueden ser plátanos los mamones Pero ¿cómo supiste que llevaba a la sudadera? Si no la encontramos en la escena del crimen Este... pues... este... ¿Internet? ¡Es hora de la votación, hijos de la chingada! ¡Ay, mi madre! ¡Estoy viendo al bicho! ¡Es hora de la exención, hijos de la chingada! ¡Ay, mi madre! ¡Estoy viendo al bicho! ¡Estoy viendo al bicho! ¡Ahora de la chingada! ¡Señorando al bicho! ¡Ahora de la chingada!